Muy buenas noches. La Universidad de Guanajuato, a través del Campus Guanajuato, les da la más cordial bienvenida a la Conferencia Magistral Filosofía Jurídica y Política desde la óptica judía. Para efectos de llevar a cabo de la manera más adecuada este evento, me permitiría solicitar a los ponentes y a los presentes que al momento de la participación de nuestras autoridades y del ponente sean tan amables de mantener sus micrófonos apagados. Muchas gracias. Bueno, me permito presentarme. Mi nombre es Luis Emilio Delgado Jaramillo y mi compañera Andrea Verónica Carrizales Jiménez. Ambos somos alumnos de la División de Derecho, Política y Gobierno. Este evento es el primero de su especie y nace de la inquietud en ir más allá, de visualizar con más profundidad, de adentrarse en los fundamentos elementales de los sistemas jurídicos occidentales. El pueblo judío, a lo largo de 4.000 años de historia, dentro de los cuales ha sido la base de los principios que sostiene al cristianismo, hasta incluso se ha visto afectado por conflictos grandes en la Segunda Guerra, a tenencia latente, sostenida y fructífera en la consolidación de lo que nosotros conocemos como occidente. Sus ideas abarcan todas las ramas del conocimiento, desde la física, la filosofía, las artes, la psicología, entre otras. Lo que nos reúne el día de hoy es adentrarnos en la historia del pueblo y del pensamiento judío, en específico acerca de la ley y la política. Nuestra obligación como universitarios es la búsqueda de la verdad, donde sea que ésta se encuentre. Del pueblo judío podemos aprender resiliencia, adaptabilidad, innovación y sobre todo respeto a la diferencia. A continuación saludamos a las personalidades que esta noche nos acompañan. La doctora Teresita de Jesús Rendón Huerta Barrera, rectora designada del Campus Guanajuato. El doctor Eduardo Pérez Alonso, director de la División de Derecho, Política y Gobierno. Y Henry Abramson, PhD, director del Lander College of Arts and Sciences del Tauro College en Brooklyn, New York. Asimismo saludamos al maestro Juan René Segura Ricaño, nuestro asesor académico y profesor investigador de Derecho, Política y Gobierno. A los estudiantes, al personal académico y administrativo, a los medios de comunicación, al público en general. Sean todas y todos bienvenidos. Cedemos el uso de la voz al doctor Eduardo Pérez Alonso, director de la División de Derecho, Política y Gobierno, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, doctor Pérez Alonso. Muy buenas noches. Saludo con mucho respeto y afecto a la doctora Teresita de Jesús Rendón Huerta Barrera, rectora del Campus Guanajuato, profesora de esta división, a quien nos da mucho gusto recibirla aquí en su casa, en este claustro, en esta conferencia. También, a nombre de la Universidad de Guanajuato, doy la más cordial bienvenida a PhD Henry Abramson, a quien esta es su casa y estamos muy agradecidos de su presencia. También, saludo a Aurus Sánchez, quien nos está haciendo labor para la traducción, a Andrea Verónica Carrizales, Luis Emilio Delgado y a todas y todos los estudiantes que hoy nos acompañan. Sin duda, este evento es de gran trascendencia para la formación jurídica de nuestros estudiantes. El derecho, como un elemento normativo de la sociedad, abre un debate muy importante para entender la historia, el progreso y la identidad de los pueblos. Profesor Henry Abramson, para nosotros este evento abre la puerta para eventos de naturaleza internacional y considera esta casa como su casa de estudios para nuevamente recibirlo de manera virtual o presencial. Muchas gracias por su conferencia. Muchas gracias, doctor Pérez Alonso. Ahora cederemos la palabra a nuestra querida rectora de campus, la doctora Teresita de Jesús Rendón Huerta. Adelante, doctora. Muchas gracias. Muy buenas noches. Saludo al doctor Eduardo Pérez Alonso, director de la División de Derecho Político y Gobierno, al doctor Henry Abramson, al maestro Juan René Segura Ricaño y a todos los queridos y queridas estudiantes que esta noche están en esta conferencia. La formación jurídica integral confirma la relevancia de mantener activo el interés por la filosofía y por la historia, que no solo es una competencia relevante, sino un desafío en la formación jurídica para armonizar los valores humanistas, la dignidad del hombre, la equidad y la justicia. No puede concebirse la formación de los nuevos juristas centrada solamente en aspectos meramente técnicos. Se requiere de un permanente estudio e investigación con disciplina y profundidad. No es posible sostener una educación jurídica basada en la simple exégesis, en un facilismo epistemológico, en una visión restrictiva, distorsionada, en una utilización de formularios, la elaboración de promociones con el predominio de un discurso superficial y meramente normativista. Se requiere la concepción de nuevas ideas que transformen las instituciones jurídicas, como estoy absolutamente segura que lo harán ustedes y lo harán muy bien. Quiero felicitarlas y felicitarlos muy afectuosamente por su permanente inquietud de promover múltiples actividades académicas. Gracias a Andrea Verónica Carrizales Jiménez y a Luis Emilio Delgado Jaramillo por su iniciativa de organizar esta importante conferencia. Me da mucha alegría poder acompañarlos en esta noche en la disertación del doctor Henry Abramson sobre filosofía jurídica y política desde la óptica judía, a quien agradezco profundamente su disposición para compartir su sabiduría con nuestros estudiantes. Muchísimas gracias. Enhorabuena. Muchas gracias, doctora. Bueno, es momento de comenzar con la conferencia magistral filosofía jurídica y política desde la óptica judía impartida por el PhD Henry Abramson. Para esto voy a hacer lectura de un pequeño resumen de su trayectoria. El doctor Henry Abramson es director del Toro College en Brooklyn, Nueva York, nativo del norte de Ontario, Canadá, y ha sido educado en la Universidad de Toronto, por la cual obtuvo un doctorado en historia con la tesis Los judíos de Ucrania, que sería publicada posteriormente por la editorial de la Universidad de Harvard. Ha sido también profesor visitante en la Universidad de Körner, Oxford, Harvard y la Universidad de Jerusalén. Sus investigaciones han sido reconocidas por la Fundación Nacional de Humanidades del Gobierno de los Estados Unidos, así como el Museo del Holocausto de Estados Unidos, y también por el Consejo de Investigación de Ciencias Sociales y Humanidades del Gobierno de Canadá. Es autor de ocho libros y abundantes artículos de investigación sobre la historia del pueblo judío y su pensamiento. Ha sido distinguido con el Premio de la Excelencia de la Asociación Nacional de Educación de Estados Unidos. Dentro de sus proyectos actuales se incluye un multivolumen acerca de la historia del pueblo judío, que será publicado por la editorial Coren. También, para terminar, tiene un exitoso canal de YouTube en el cual sus conferencias tienen alrededor de 5,000 vistas al día. Habiendo hecho lectura de esto, doy la palabra al Dr. Henry Abramson. Muchas gracias. Thank you very much for that very kind introduction. It is a great honor to speak to you at your very impressive university. I'm very grateful for the honor. Realmente es un privilegio estar aquí, tener la oportunidad de hablar con todos ustedes, todos los estudiantes. Es un honor estar en esta universidad y estoy bien contento para empezar pronto. And please forgive me, to quote Viktor Frankl, I speak an excellent accent with hardly any Spanish. Y como, who's the guy that said it again, I'm sorry? Viktor Frankl. Y como dice Viktor Frankl, tengo un accento excelente, pero bien poco español. And so, I'm grateful to my son-in-law, Mr. Auro Sanchez, who has graciously agreed to translate for me. Y para todos ustedes los que están viendo este video, mi nombre es Auro Sanchez. Tuve el privilegio de casarme con la tercer hija del señor Henry Abramson. Y también es un gusto mío estar aquí con ustedes para traducir. Ok, very good. I will speak in basic English, and Mr. Sanchez will translate sentence by sentence. And hopefully, it will still be interesting because I have a lot of really interesting pictures to look at. Él va a hablar en inglés, yo voy a traducir cada línea que él dice, y esperemos que esta información para ustedes es bien interesante, porque él tiene muchas cosas que les quiere enseñar. Ok, very good. Let's get started then. Bueno, ustedes ya escucharon mi biografía académica, pero lo más importante es que ustedes sepan que yo no soy un rabino, solamente soy una persona que amo la historia y también soy un historiador. And I like that word, historiador, it sounds like a conquistador or something. Exactly. I like that word. Ok, but in order to understand the history of the Jewish people, we must have some familiarity with their religious history, because this is a community which is united by the Torah itself. Para entender a las personas que son judías, es bien importante también saber su origen y su religión, porque en realidad lo que uno a los judíos es el Torah. And so, what I'd like to do is to give you a very brief and superficial overview of the structure and history of Jewish law, and then I would like to give you some discussion of an example of how it is applied in the 20th century in particular. Ahora les voy a mencionar y vamos a hablar bien superficialmente la estructura de cómo es las leyes judías, especialmente durante estos tiempos, y vamos a poner algunas situaciones bien interesantes que nos va a poner a pensar. Auros, you make me sound so intelligent. I mean, that's great. You are very intelligent. Ok, so let us begin with the history. So, the most important thing, of course, is a root event in the Jewish and Christian and Muslim culture. As we heard in the introductory messages, this is something essential to all of Western civilization, and that is the revelation at Sinai. Bueno, una de las cosas más importantes es saber la revelación en el Sinaí, especialmente cuando se hablan sobre el punto de vista judía, cristiano, y también musulmán. But one must understand that the Jewish approach to that event is radically different in many important ways from how Christians and Muslims later understood it. Pero es bien importante también saber la perspectiva judía que es bastante diferente que la perspectiva cristiana o musulmán. For example, if you see this image of Moses by the great sculptor Michelangelo, you will note that he has horns protruding from his head. Si vemos este, aquí en esta foto, aquí se está, aquí es Moisés, vemos que Michaelangelo, este es uno de los trabajos de Michaelangelo, y Moisés aquí tiene cuernos. And this is because of a mistranslation of the Hebrew term keren or, which refers to horns of light. And the Latin translation of horns was taken literally, whereas in the Hebrew Bible it means simply glowing light. Ahora aquí vemos, bien interesantemente, que Moisés aquí tiene cuernos, pero en realidad es una misinterpretación, porque lo que ocurre es que en el Hebreo, la palabra para cuernos es keren or, ¿verdad? Pero cuando las personas lo leyeron, lo traducieron literalmente en el latín. Pero en realidad, what was the last part? No, I think you got it pretty good, but in reality, he glowed is what it said. It doesn't say that he grew horns. Pero en realidad, cuando lo traducieron, lo hicieron demasiado literal. No se estaban refiriendo a los cuernos, estaban hablando de que él estaba radiante. Pero tomaron la palabra en el latín y lo traducieron literalmente cuando en el Hebreo significa otra cosa. And this may be the root of the Western notion that Jews somehow have horns. Entonces, esto porque muchas veces aquí en los Estados Unidos y países que están cerca de los Estados Unidos piensan que los judíos tienen cuernos, pero en realidad no es así. And as you can see, he is quite muscular, but he probably wore sleeves. To bring us back to our discussion of law, one of the most important distinctions between Jewish, Christian, and Muslim understandings of the revelation is that for Jews, there were two distinct revelations. There was the written Torah, which is the five books of Moses, and there was the oral Torah. Vemos que si vemos el cristianismo musulman y los judíos, vemos que para los judíos habían dos revelaciones bien importantes, el Torah oral y el Torah escrito. Yeah, and this is crucial because Jews and Christians, especially after the third century, are basically on two different planets when it comes to reading what Christians call the Old Testament. Pero vemos que esto es sumamente importante para entender, porque especialmente los cristianos y los judíos, desde el tercer siglo, vemos que a partir de ese tiempo en adelante, la manera en que el cristiano y el judío lee las escrituras hebreas es completamente diferente. Jews always read the written Torah through the perspective of the oral Torah, and this is, according to Jewish theology, an interpretive body of teachings that were given to Moses alongside the written Torah. Y vemos que es sumamente importante desde la perspectiva judía, porque los judíos cuando leen el Torah escrita, la Biblia, también lo están leyendo desde el punto de vista con el Torah oral. Y vemos que el Torah oral eran las enseñanzas que le fueron dadas a Moisés. Muslims have something broadly similar, called the Hadith, but Christianity does not have, to my limited knowledge, a similar type of interpretive tradition given at the same time as the written Torah. Vemos que también los musulmanes, vemos que ellos también tienen algo similar, no se llama Torah oral, pero se llama el Hadith, pero en mi conocimiento limitado, hasta ahora, no he visto ni he aprendido que los cristianos tienen algo similar, que cuando leen el Torah escrita o la Biblia, tienen al lado algo que les ayuda para interpretar lo que están leyendo. Auros, you're doing so great. You remember everything I say. I'm really trying, I'm really trying, I'm really trying here. I'm trying. Let me, allow me to give you an example of the oral Torah, the Talmud. Bueno, aquí les voy a dar un ejemplo del Torah oral y se llama el Talmud. Talmud is basically, it's called the wine of Torah, because it distills both the written and the oral teachings into a massive document, about 20 volumes long, that took several centuries to write, and quite literally thousands of authors. Vemos que aquí el Talmud, vemos que tomó siglos para escribir. Muchas personas escribieron este libro, y otro nombre para el Talmud es el vino de la Torah. Because it distills everything into one document. Porque combina lo que está escrito en el Torah escrito y también lo que está en el Torah oral y los pone juntos. And on this image, you see a typical page of the Talmud. This is actually the first page of the entire Talmud. Obviously with colors added. Vemos que aquí, esta es la primera página que sale en el Talmud. Y vemos que hay diferentes colores en esta página porque representa cosas diferentes. And as you can see from the notes on the side in English, it has many different layers from the 2nd century up to the modern era, as people over many generations engage in discussing the same topic. Y vemos al lado de la foto, vemos que aquí hay notas. Vemos que hay diferentes comentarios, diferentes personas escribiendo de los tópicos que se encuentran en la Biblia y ponen su comentario. Y vemos que estos fueron escritos desde el segundo siglo hasta la era moderna. Y para que sepan, y esto va a ser bien importante, y más adelante vamos a ver unos ejemplos. Pero cuando viene a las leyes religiosas judías, vemos que cuando se habla de estos temas, siempre puede haber un debate. Siempre hay otra perspectiva. O hay que ver el problema o la discusión de otro lado. Y muchas veces estos tópicos nunca se terminan. Nunca. Ahora, esto fue intencionalmente. Esto, nada de esto. Ellos quieren. En realidad, cuando uno estudia las cosas bíblicas, las cosas espirituales, que uno siempre esté hablando, y siempre discutiendo, y viendo cuál es la mejor manera de alcanzar, o de llegar a esa espiritualidad. Siempre van a ser tópicos de conversación que uno puede tener para siempre. El Talmud dice que cualquier persona sabia que estudia el Talmud solo, o estudia solo, es estúpido. Exacto. I like the way that sounds. Solo es estúpido. It is designed to be studied in a group. El propósito de estudiar esto es un grupo. But as you can imagine, it is impossible to run a society without clearly defined rules. One cannot debate forever whether a red light means stop or a red light means go. We have to have decisions. Ahora, por supuesto, es imposible tratar de controlar una sociedad sin tener reglas que son blanco o negro, o sí o no. Good adaption of the red and white. Okay, so along comes people like Moses Maimonides in the 12th century, who wrote the first code of Jewish law. And by code, excuse me, by code, I mean a list of rules that would look familiar to anyone studying law in the Western. Y aquí vemos una foto de Moisés Maimonides, que es un escritor bien famoso. Y él fue la primera persona que escribió los códigos que en aquel entonces y hasta ahora, los judíos que, o las personas que estudian las leyes judías religiosas, van a ver que en realidad estas son las reglas que se deben seguir. But we should understand that his innovation of taking this very dynamic human interactive document and making it a list of rules was so controversial that Jews had his books burned publicly. Pero vemos que cuando él empezó a hacer todo esto, era bien controversial que hasta los propios judíos de aquel entonces tomaron sus libros y los empezaron a quemar. There was a hidden blessing, because once we had a law code like Maimonides' work, then we had something new to argue about. Pero esto fue una bendición para todo el mundo. ¿Pero por qué? Porque ya cuando él escribió su libro de los códigos, ahora había otro libro, había más discusiones que uno podía tener ahora. Como dice la expresión, dos judíos, tres opiniones. So, after the codes, we begin to have a very large expression of something called responsa literature. Después, más adelante, empezamos a tener algo llamado literatura llena de respuestas. Basically, what would happen is, a novel situation would arise, something new occurring because of a social development, an economic development, a technological development, and it would not be clearly answered in the Talmud or in the codes. Ahora vemos que esta literatura era bien importante, porque vamos a decir, una situación nueva apareció, una situación nueva económica, tecnológica, cultural, que realmente la Biblia o el Talmud no contestaba. Ahora estos libros, las leyes precedentes, iban a poder contestar estas preguntas. A person or a community would direct a question, sometimes a written question, to a rabbi, and if the rabbi was not able to answer it, would pass it on to a more senior rabbi, until finally, the greatest rabbis of the generation would seek to answer that question by going back to the Talmud and back to the codes to try to determine how to respond to this new situation in society. Y lo que las personas hacían, se sentaban, escribían cartas a los rabinos, y vamos a decir, por ejemplo, el rabino realmente no supo cómo contestar esta pregunta, se lo daba a otro rabino que tenía más conocimiento, y si él no sabía, entonces él lo pasaba a otro, y así seguía hasta que por fin pudiera a lo mejor conseguir la respuesta a lo mejor en la Biblia, en el Talmud, o en otros tipos de literatura. Y no había un cuerpo oficial organizado que diría, este rabbi es correcto y ese rabbi es malo, pero simplemente sería determinado a través de un consenso y de lo que el público aceptaría. Pero vemos que nunca, nunca apareció una situación en que decían, no, este rabino tiene razón y este rabino está equivocado. No, lo que lo que pasaba es que el público y también otras formas de votación venían para ver en qué dirección o cuál respuesta para todo el mundo era mejor. And after a century or two centuries, we would have to write a new code of law incorporating all of these decisions that had been accepted over the centuries. Y después de cien o doscientos años, ya todas estas cartas, todas estas nuevas decisiones tenían que ponerse en un nuevo libro ahora. So the dynamic tension that is present in the root texts of the oral tradition, like the Talmud, persists very much through the writing of codes and response of literature up to the present day. Pero vemos que la tensión dinámica de cómo uno se debía comportar ante los ojos de Dios, siempre, ese tono siempre está en todos los libros, desde el principio, desde el Talmud, hasta los códigos, hasta la literatura de respuestas. Excellent. Thank you, Aris. So now let us look a little bit at the philosophy of Jewish law. What is it for? Ahora vamos a examinar la filosofía de la ley judía. ¿Para qué es? And the answer is, it depends on whom you ask. La respuesta es, depende a quien le preguntas. Because the Bible itself rarely gives us any reasons for doing anything. It just says, this is what you're supposed to do, and rarely offers any insight into why God wants us to do these things. Porque si examinamos la Biblia, vemos que la Biblia nos da muchos mandamientos, hay que hacer esto, hay que hacer esto, y hay que hacer esto. Pero en realidad, muchas veces, no nos dice por qué hay que hacerlo. It's important to note that even the word law does not exist in ancient Hebrew. The word that's used to describe it is the way, halacha. Vemos que en el Hebreo Antiguo, para la palabra leyes, ley, esa palabra no existe. Pero hay otra palabra, llamado halacha, que significa el camino. What about la manera, isn't that el camino? El camino, la manera, yeah. Both ways, yeah. Ancient Hebrew also lacks a word for religion. Vemos que el Hebreo Antiguo también no tiene una palabra para religión. So, ancient Israel did not think in the categories of law and religion the way we think of them today. The halacha includes a vast array of human behavior. Better stop there. Vemos que en Israel, en aquel entonces, vemos que ellos, la manera que ellos pensaban, para ellos, religión y ley, para ellos, no eran, la manera que ellos pensaban en religión y ley era bien diferente como usted y yo pensamos en esas dos palabras hoy día. Jewish law literally legislates how one should get married, how one should eat, how one should tie one's shoes, how one should sleep, how one should speak, how one should dress. Yes, there is no distinction in kind between criminal law, civil law, or ritual law. It is all one code of behavior. Vemos que la ley judía es como una sombría grande que cubre un montón de cosas. En la manera que uno debe dormir, como qué debe comer y por qué, cómo casarse, cómo irse a bañar. Y vemos que también tiene muchos tipos de leyes, la ley criminal, ley de divorcio, ley matrimonial, y etc. Did you mention tying the shoes? Oh, I didn't. Hasta también hay una sección que habla de cómo uno debe amarrarse los zapatos y también por qué. So, thank you. I didn't add that por qué part. But there is literally no area in human behavior, including when one is sleeping, that is not subject to the dictates of Jewish law. Vemos que cuando hablamos de la ley judía, embarca todo, todo lo que usted puede imaginarse, la ley judía embarca eso. Hasta la manera en que uno debe dormir y por qué, la ley judía habla de eso. So, many Jewish philosophers have attempted to opine why God wants us to do all these things. Some have argued that it is fundamentally for maintaining social order, which is something that I think we can understand in Western thought. Vemos que han habido muchos filósofos judíos que se han preguntado por qué la ley judía embarca todo esto. ¿Cuál es el propósito? Y algunos filósofos judíos han llegado a la conclusión que es para tratar de tener un orden social correcto, como nosotros en los tiempos modernos pensamos. Pero también a veces es un poquito difícil para entender porque vemos que la ley judía, un ejemplo, prohíbe que los judíos usen y mezclan ciertos tipos de materiales en su ropa. Y no sabemos por qué. Y no sabemos por qué eso ayuda a la orden social. Others, in a more mystical fashion, have argued that there are deep metaphysical concepts behind all of these mysterious laws, and that somehow, by conforming to God's will in these inscrutable ways, we can literally affect tikkun olam, or repairing of the world. Otros filósofos tienen otra manera de pensar, de por qué hay que hacer todo esto. Es porque, en cierta manera, esto nos conecta a Dios, y encima de eso, estamos diciendo algo llamado tikkun olam, que es reparando al mundo. Y otras opiniones. Es que, en realidad, tenemos que seguir todas estas leyes hasta el detalle más pequeñito, porque nos ayuda poco a poco a disciplinarnos, a poco a poco llegar a una perfección y llegar a tener una mejor relación con Dios. Entonces, eso fue algo bien superficial. Bien superficial en hablar de las leyes judías. Pero ahora vamos a dar un ejemplo en un tema que es bien controversial, especialmente aquí en los Estados Unidos, y también a lo mejor en México. So, it's clear that traditional Judaism, and I'm speaking now about what we would call Orthodox Judaism, there was no other kind of Judaism really until the 19th century, does not approve of what we would call abortion on demand, that is abortion simply because the mother wants to have an abortion. Ahora vamos a hablar del punto de vista del judaísmo ortodoxo, porque vemos que miles de años el único tipo de judaísmo era ortodoxo, hasta recién. Hasta recién, hace unos 200 años, han empezado recién otros tipos del judaísmo. Y vamos a hablar sobre el tópico del aborto terapéutico, que es en realidad, si hay que definirlo, es un aborto cuando uno lo quiere ahora mismo. Ok, so let me clarify, I'll say it again, traditional Judaism does not approve of abortion simply upon request, but there is a distinction for a therapeutic abortion. Entonces, en el judaísmo tradicional, se prohíbe el aborto si uno dice, bueno, yo quiero un aborto ahora. Eso no se hace, eso no se hace completamente, pero hay una diferencia entre cuando uno dice, quiero un aborto ahora porque lo quiero, pero también hay otro tipo de aborto, llamado un aborto terapéutico, que vamos a hablar de eso ahora. Un aborto terapéutico significa que la mujer tiene que tener el aborto por su salud, porque si no lo tiene, puede morir. Ok, excellent. So, if we look at the written Torah, the Bible itself, in Exodus, we have an example that I have on the screen. of an accidental abortion, or a miscarriage, we would call it in English, where a woman, unfortunately, lost her child, her fetus, as a result of an accident. Ahora vamos a examinar este texto que está en Exodus capítulo 21, versículo 22, en que esta mujer, vamos a decir, tiene un aborto accidental, y pierde su bebé. So, this is, you know, an unfortunate situation, and it tells us that such an action is a criminal act, like assault, not like murder, but it does not tell us anything about an intentional abortion. May a doctor perform an abortion, even for the health of the mother? From this passage, we do not know. Pero ahora no habla, este texto no habla, de qué pasa si un doctor quiere hacer el aborto, a propósito. Very good. So, this is all we have from the written Torah. In the oral Torah, however, and it's a passage in a document called the Mishnah, we have a very clear case of an intentional abortion. The Mishnah, which is a second century document, says that, well, actually, translate up till there, and then I'll explain the situation. Entonces, vemos que en la vila, en Exodus 21, 22, se está hablando aquí, otra vez, sobre un aborto accidental, pero, pero no habla sobre un aborto a propósito. Pero en el Mishnah, que es parte del Torah oral, en esta sección, aquí viene una situación en que se está hablando sobre un aborto a propósito, de que una mujer quiere tener un aborto. ¿Y ahora qué va a pasar? So, in this oral Torah document, the Mishnah says that if a woman is trying to give birth, and she cannot, obviously the baby is too big, and she's not able to deliver it, and a C-section is not possible, then the fetus should be aborted to save the life of the mother. If, however, the fetus is partially born, has partially emerged, then the doctors are not allowed to interfere. En este documento del Torah oral, se da una situación de que pasa si hay una mujer que va a dar a luz, pero vemos que por cualquier razón no puede dar a luz, porque el bebé está muy grande, y si el niño nace, ella puede morir. Entonces, en ese momento, ella puede tener un aborto. Pero, si el bebé ya está a mitad, y ya casi está saliendo, los doctores no pueden hacer el aborto. No pueden. So, we have now a case of therapeutic abortion, which is clearly permitted, and even mandatory. The doctors must save the mother's life before they save the fetus. Y vemos que aquí, en esta situación, vemos que este es el aborto terapéutico, que vemos que es importante, y hasta mandatorio en una situación así, porque en esos momentos, es importante salvar a la vida de la madre. So, the question is, why is a therapeutic abortion permitted, and we have two very different answers why. The first answer comes from a commentator called Rashi, who lived in the 11th century. Ahora vemos que algunos de ustedes se están preguntando, pero por qué se puede permitir este tipo de aborto? Bueno, hay dos tipos de respuestas para esta pregunta, y el primero lo contestó Rashi, que alguien bien importante en el judaísmo en el siglo XI. Y Rashi argues that at the end of the day, the fetus is a person, but not as much of a person as a mother is a person. And the mother's personhood is stronger than the fetus's personhood. If one of them has to die, it has to be the fetus, because Rashi says, the fetus is not as much of a person as the mother is. Rashi, en el siglo XI, dice que el feto es una persona, es vida, pero la madre, ¿verdad?, tiene más vidas, más grandes. Entonces, si hay que comparar la vida del feto y de la madre, vemos que la madre tiene más presidencia, ella tiene más importancia, y en una situación así, ella tiene que vivir y el bebé tiene que morir. Excellent. The other opinion, that's very important, is of Maimonides, we saw him earlier, who said, no, the fetus is as much a person as the mother is. Vemos que la segunda opinión pasó 100 años después, Maimonides, que vimos en el principio de la presentación, él dice que no, la vida del bebé, el feto, está en el mismo nivel que la madre. But, the fetus acquires the status of a pursuer of his mother, meaning, the fetus is, in a strange way, trying to kill his mother. Vemos que Maimonides también dice que en una situación así, vemos que el feto está, es como se dice, persiguiendo, está tratando de agarrar de estar con la madre. So, for example, if you see a person running down the street screaming, he's trying to kill me, he's trying to kill me, and running behind that person is a man with a big knife saying, I'm trying to kill you, then you have to kill the person with the knife, because he is trying to kill another person. Obviously, it's better if you can disable him rather than kill him, but the rule is that if someone is pursuing another person to kill them, you save the person, if necessary, by killing the pursuer. Entonces, un ejemplo para que, para que podamos entender más es, por ejemplo, si vemos a alguien en la calle que está gritando, alguien me quiere matar, alguien me quiere matar, y vemos que detrás de esa persona hay alguien con un cuchillo sumamente grande y lo quiere matar, vemos que en una situación así, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que matar o parar a la persona que tiene el cuchillo, porque esa persona está persiguiendo a la persona que está gritando. Ahora, sí, en una situación así, es mejor tratar de, a lo mejor, parar a la persona que tiene el cuchillo y sacarle el arma. Pero muchas veces, en muchas situaciones, eso no va a ser posible. Entonces, lo mismo con esta situación. In this strange situation, the fetus has the status of the pursuer. And both Rashi and Maimonides agree that the abortion has to be performed for a therapeutic reason, but they disagree as to why it is performed. Entonces, vemos que en una situación así, el feto, el bebé, está persiguiendo a la madre, por así decirlo. Entonces, esto es bien importante, Rashi y Maimonides están de acuerdo en tener un aborto terapéutico, pero ellos no están de acuerdo por la razón, por la razón que uno debe tener un aborto terapéutico. Excellent. So now let's see why that is important. In 1976, a woman in Jerusalem went to this rabbi, Rabbi Eliezer Waldenberg, a very important born rabbi, and she said to him, Rabbi, rabbi, I need to have an abortion. I am six months pregnant. Vemos que en el año 1976 en Jerusalén, una mujer se le acercó al rabino y le dijo, Rabino, tengo que tener una aborción, y estoy ya embarazada por seis meses. And the reason she was requiring an abortion was because her fetus, unfortunately, was diagnosed with Tay-Sachs disease, a very terrible disease that affects many Ashkenazi Jews, a genetic disease. The children live very short and painful lives. Vemos que la mujer, ella aprendió de que el feto de ella, el bebé de ella, tenía una enfermedad genética llamada Tay-Sachs. Y es una enfermedad bien fea, pero bien común entre los judíos que vienen de Europa. Y vemos que las personas que tienen esta enfermedad Tay-Sachs viven vidas bien cortas y vidas bien feas y tristes. So, she said to Rabbi Waldenberg, I will have tremendous psychological distress if I have to deliver this baby who will die a very young age. I can't take it. I can't possibly take it, Rabbi. Ella le dijo al rabino, mira, rabino, no puedo tener este bebé porque si tengo este bebé voy a tener demasiado estrés psicológico. And Rabbi Waldenberg, he said, well, Rashi says the baby does not have the same status as you do, and so therefore, I permit you to have a therapeutic abortion. El rabino le dijo a ella, a esta mujer, mira, Rashi en el siglo XI dice que el feto no está en el mismo nivel que la madre. Entonces, tú puedes tener la aborción. However, another rabbi, Rabbi Moshe Feinstein, the same generation, he heard about this and he disagreed violently. Vemos que este otro rabino, Rabino Feinstein, escuchó de la situación, pero estaba, él no estaba en el, estaba, he disagreed. He disagreed. Él no estaba de acuerdo con lo que dijo el primer rabino. Rabbi Waldenberg said that we agree with Rashi and that the fetus is not as important as the mother, but Rabbi Feinstein says we should agree with Maimonides, who says the fetus is as important as the mother. El rabino Feinstein dijo que sí, es cierto lo que dijo Rashi en el siglo XI, pero él estaba de acuerdo con lo que dijo el rabino Maimonides, de que el bebé y la madre están en el mismo nivel. And Rabbi Feinstein said the only reason to permit an abortion is if the fetus is actively trying to kill the mother and the only way the mother can survive is if the fetus aborted. In this case, the mother is physically healthy and she will not die from psychological distress. Therefore, he says, the abortion should not be permitted. El rabino Feinstein dijo, mira, la razón porque él está, la única razón en que uno debe realmente tener un aborto es que si durante el procedimiento de dar a luz, el bebé está tratando de matar a la madre. Y si vemos que no hay otra manera para que la madre pueda tener vida, entonces esa es la única circunstancia en que uno puede matar al bebé para que la madre pueda sobrevivir. Y vemos que en esta situación la madre estaba saludable y vemos que si alguien, vemos que alguien no va a morir del estrés psicológico. Entonces, él no estaba de acuerdo con esto para nada. So, a much stricter opinion, but nevertheless, Rashi's opinion is as valid as Maimonides' and in fact, the woman did abort the child. Pero vemos que el comentario del rabino Rashi y de Maimonides, vemos que los dos están en el mismo nivel. Pero en esta situación, la mujer sí tuvo la aborción. So, what we see from this example is how Jewish law works from the written Torah, through the oral Torah, and then through the medieval codes, and modern response to literature. Vemos aquí el linaje de cómo todo, vemos todo como una situación así empieza desde el principio. Desde la Biblia escrita, al Torah oral, a los códigos, a la literatura con las respuestas. Vemos todo esto tiene una conexión y esto solamente es una situación bien pequeña. And this was a life or death issue, but there are literally thousands of issues that come up every year that are decided in this manner. Vemos que hay miles de situaciones que aparecen y la manera para realmente resolver estas situaciones es usando literatura así, el Talmud, la Biblia, el Torah oral, los códigos, y así por el estilo. And all of this happens without a single coordinating body or a single authority who says that the law is specifically this way and Jews must fall into line with it. It's essentially a massive, voluntary, consensus-based system that literally determines the life and behavior of millions of people. Vemos que este es el sistema en que los judíos usan para realmente resolver todas las situaciones. Cualquier tipo de situación que se encuentra se va por el proceso. Se ve toda esta literatura espiritual para realmente llegar a una conclusión a que uno debe hacer. And I think I would remark only in conclusion something that I mentioned in passing earlier, that the study of Jewish law is in itself considered a very important religious act. And the extensive involvement of it, particularly by men, as you see in this photograph, but also by women, is considered one of the greatest expressions of Jewish identity. Y voy a concluir esta presentación y poner mucho énfasis y decir que el acto de estudiar las leyes judías religiosas es sumamente importante, sumamente importante. Y vemos que los hombres y las mujeres judías hacen esto porque es una manera bien importante para tener una mejor conexión con Dios. And with that, I would like to thank you very much for your attention. And thank you in particular, Mr. Sanchez, for translating. There is a question and answer button. And I think we have some time we can spend on discussing questions and answers. Thank you very much for your attention. Muchas gracias, realmente se aprecia y ahora es el momento de enviar sus preguntas y para que yo puedo contestar sus preguntas. Gracias.